8 personas con modificaciones extrañas en el cuerpo Existen distintas condiciones genéticas o enfermedades que hacen que la persona nazca con sorprendentes características físicas que modifican el cuerpo por completo Rostros que parecen máscaras, piernas al revés, protuberancias faciales Estas son algunas de las modificaciones y características corporales más sorprendentes 8. Chica camello La hiperextensión de rodilla o genus recurvatum es una deformidad en la articulación por la que la rodilla se dobla hacia atrás Ella Harper fue una mujer que padeció esta condición y fue conocida como la chica camello ya que no solo tenía esta rara afección ortopédica sino que prefería caminar a cuatro patas En 1886 era la estrella del circo Nickel Plate de W.H. Harris y a menudo aparecía acompañada de un camello cuando se presentaban ante el público Todas las ciudades que visitaba sacaban un artículo sobre ella en los periódicos describiéndola como el fenómeno más maravilloso de la naturaleza desde la creación del mundo El 19 de diciembre de 1921 la chica camello falleció a los 51 años por un cáncer de colon Número 7. El niño más enfermo del mundo Grayson Cole Smith nació sin un tercio del cráneo con un agujero en el corazón, ciego, sordo y con graves deformaciones en todo el cuerpo Los médicos no le daban muchas esperanzas de vida pero el pequeño, que ahora tiene 9 años, sobrevivió a las 49 cirugías que le han hecho Grayson es el único niño con esa rara condición Jenny y Candy Smith quedaron desolados cuando les dijeron que su hijo no iba a vivir más de un mes Cuando nació le pusieron directamente en la fase final de los cuidados y se esperaba que muriera durante una de las muchas operaciones A pesar de todos sus problemas y el dolor que sufre, Grayson siempre está sonriendo Grayson nació el 15 de febrero de 2013 tras un embarazo normal y saludable Sus padres, cuyos otros 3 hijos estaban sanos, dijeron que no tenían motivos para sospechar que algo estuviera mal Pero Grayson nació sin apenas respirar, con los ojos hinchados, la cabeza mal formada y unas desfiguraciones faciales aterradoras, según su madre Los médicos le hicieron muchas pruebas genéticas y de ADN pero la enfermedad del niño no coincidía con nada conocido Los médicos descubrieron que Grayson tenía 7 deformaciones óseas Aunque sus ojos y oídos empezaron a funcionar a medida que crecía La mayoría de las afecciones que padece son degenerativas y empeorarán a medida que crece Tiene una curva en la columna vertebral lo que significa que sus órganos internos están siendo aplastados No puede caminar y tiene dificultades para respirar Si bien el futuro del pequeño es incierto sus padres se esfuerzan cada día para que pueda vivir una vida feliz Número 6, Oruga Humana El síndrome de Tetraamelia es una rara enfermedad congénita que se caracteriza por la existencia de malformaciones múltiples destacando entre ellas la ausencia de las cuatro extremidades Prince Randian fue un hombre que padecía esta condición y era conocido como la Oruga Humana Se hizo famoso por sus actuaciones como fenómeno a principios de los años 1900 sobre todo por sus habilidades de armar cigarrillos solo con los labios Para su actuación Randian vestía una prenda de lana que se le ajustaba al cuerpo lo que le daba la apariencia de una oruga y se movía por el escenario contoneándose con sus caderas y sus hombros Número 5, Mancha facial Luna Fener es una niña alegre Le encanta reír, jugar, saltar y comer No se diferencia de otras niñas de su edad salvo porque nació con una enfermedad cutánea muy rara llamada nebus melanocítico congénito Se caracteriza por una mancha cutánea anormalmente oscura compuesta por células productoras de pigmentos llamadas melanocitos y aumenta el riesgo de desarrollar un melanoma canceroso Cuando Luna nació sus padres y los médicos pudieron ver que la bebé tenía una mancha oscura en la cara con forma de máscara de Batman La madre quedó impactada cuando dio a luz a Luna y vio la mancha oscura que cubría gran parte de la cara de la niña Su última ecografía antes del nacimiento no había revelado nada anormal Además, los médicos no estaban seguros de qué era la mancha oscura hasta 4 días después del nacimiento de Luna La pequeña estuvo hospitalizada durante 6 días después del nacimiento mientras los médicos le hacían pruebas Tras conocer el caso de Luna, Pavel Borisovich Pobov, cirujano oncológico de Rusia se puso en contacto con la desesperada familia y se ofreció a realizar un tratamiento que no está disponible en Estados Unidos La madre creó una cuenta en Instagram y un fondo para reunir dinero y costear los gastos del viaje y las operaciones Como puede verse en Instagram, las operaciones redujeron considerablemente la mancha Número 4. Niña diosa En 2015, en India, nació una niña que no tardó en ser venerada por los lugareños como la reencarnación de Ganesha La pequeña tenía entre los ojos una protuberancia con forma de trompa La noticia de que había una niña divina en la aldea se extendió rápidamente atrayendo a muchos visitantes que la apodaron Lord Gampani que significa esposa de Ganesha Por esta razón, todos los que oían hablar de la pequeña iban hasta su casa para verla y llevarle ofrendas De hecho, su nacimiento acaparó la atención de la población a tal punto que no le prestaron atención al partido de cricket que se jugaba ese día entre India y Australia La niña nació en una familia muy pobre Su padre, un vendedor de verduras, tan solo ganaba 5 dólares al día y esperaba que el nacimiento de su hija trajera mejor suerte a la familia La pareja ya tenía 3 hijos, pero solo la niña había presentado deformaciones Los médicos dijeron que la protuberancia de la niña se debía probablemente a una mutación genética causada por la malnutrición y la contaminación India es el segundo país más poblado del mundo y cuenta con un gran número de niños nacidos anualmente con defectos de nacimiento Número 3 Cara de mula El síndrome de Sturgeweber es una rara enfermedad hereditaria caracterizada por una marca de nacimiento usualmente a un lado de la cara y por problemas neurológicos Una mujer que padecía este síndrome en forma de una grave deformación facial fue Grace McDaniels quien se convirtió en una estrella de los espectáculos de fenómenos conocida como la mujer con cara de mula Tras ganar el concurso La Mujer Más Fea en 1935 Grace se unió al circo itinerante de Harry Lewiston donde cobraba 175 dólares a la semana Grace era muy sensible a su apariencia a menudo intentaba ocultar su desfiguración con maquillaje y más tarde, cuando su estado empeoró empezó a llevar un velo sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y empezaba a ganarse bien la vida con el espectáculo se sentía cada vez más cómoda con su condición y su posición Grace estuvo casada brevemente en la década de 1930 Poco antes de su muerte, el pliegue de piel de su cara colgaba más de 10 centímetros por debajo de su barbilla Número 2 El niño de la máscara Huikan Chiao nació con un raro defecto facial que le ha dejado dos enormes huecos en ambos lados de la boca y que van hasta las orejas debido a su deformación, parece tener dos caras esto ha hecho que se le apodara cruelmente el niño de la máscara El pequeño sufre de una grave fisura facial transversa una rara deformidad congénita que ocurre en uno de 80.000 nacimientos a la madre le hicieron tres ecografías y un Doppler durante el embarazo pero no le encontraron ninguna deformación la historia de Huikan se dio a conocer en los medios cuando su madre lo llevó al hospital militar en la ciudad de Changsha para someterle a tratamiento entonces muchas personas conmovidas por el caso hicieron donaciones para ayudar a la familia a pagar las 40.000 libras de las facturas médicas Wang Duquan médico del hospital dijo que no solo los tejidos blandos del niño estaban dañados rotos y desplazados sino que el hueso temporal los pómulos el hueso esfenoides y la mandíbula superior estaban dañados con las donaciones de las personas en la familia del niño pudo costear dos intervenciones quirúrgicas el médico explicó que Huikan tendría que esperar unos 10 años para ver si sus huesos faciales crecían de forma normal número 1 Arlequin una mujer de 28 años dio a luz en un hospital público del distrito de Pakna al este de la India de inmediato supo que algo no estaba bien con su hija al ver que estaba cubierta con una cáscara de piel endurecida y sus rasgos estaban deformados los jóvenes padres que dijeron estar traumatizados por el nacimiento calificaron a la niña de maldición y se negaron a aceptarla cuando la llevaron a casa la madre se negó a cogerla en brazos y amamantarla los médicos creían que la niña no sobreviviría mucho tiempo ya que ninguno de sus órganos se había desarrollado correctamente además la probabilidad de supervivencia de estos casos es solo una de entre 10 millones y es que la pequeña nació con ichtiosis arlequin una grave enfermedad genética de la piel caracterizada por escamas grandes y gruesas se forman grandes placas escamosas separadas por grietas profundas parecidas a las de un traje de arlequin los bebés con esta condición nacen con los párpados volteados por lo que en lugar de ojos se observan los párpados totalmente rojos se asocia generalmente a deformidades faciales características y a menudo anomalías en otras partes del cuerpo especialmente en el tórax cuéntanos en la sección de comentarios ¿cuál de todos estos casos te sorprendió más? para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos suscríbete y activa las notificaciones también puedes seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!